...buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Telemedina Canal 9... ...hoy es martes 16 de noviembre... ...Servitrama Transportes te ofrece esta sección... ...los hospitalizados bajan a 4 pero continúan subiendo los nuevos positivos en Medina del Campo. Los contagios en la zona básica de salud de Medina del Campo Urbano... ...siguen aumentando entre la población tras registrar 8 nuevos positivos durante el fin de semana. Según los datos que presenta el portal de transparencia de la Junta de Castilla y León... ...la tasa de incidencia se encuentra en nivel de riesgo alto... ...y se sitúa en 215,52 casos por 100.000 habitantes en 14 días. Los parámetros centrados en la población de más de 65 años... ...también han subido a 227,17 y 204,45 cuando hace menos de una semana estaban en 22,72. El grupo municipal Gana Medina ha solicitado al Ayuntamiento de la Villa la reparación y limpieza... ...de la mampara de la parada de autobuses situada en la Plaza de Montmorillón. Una petición que realizan después de que el 30 de julio de 2020 llevaran a cabo la misma demanda... ...según explican a través de un comunicado. La formación medinense describe cómo se encuentra esta mampara con numerosas pintadas y una rotura de cristal... ...y asimismo vuelven a pedir su mantenimiento como en otras muchas cuestiones relacionadas con la limpieza... ...y buen estado del mobiliario urbano para no llegar a esta situación lamentable... ...y para que no sea necesario solicitarlo por parte de las formaciones políticas. Cruz Roja reconoce en Medina del Campo el apoyo y el emprendimiento de cinco empresas pertenecientes al Plan de Empleo. El martes 16 de noviembre a las 10 y media tendrá lugar el encuentro de mercados inclusivos... ...organizado por el Plan de Empleo de Cruz Roja en Medina del Campo en el Centro de Desarrollo Económico Simón Ruiz. El objetivo es facilitar un espacio donde visibilizar la importancia de la cooperación entre Cruz Roja... ...y el tejido empresarial de la comarca teniendo puentes de que mejoran la empleabilidad de las personas más vulnerables. Por ello cinco empresas serán galardonadas por su apoyo y compromiso con el Plan de Empleo de Cruz Roja. La Junta de Castilla y León invierte cerca de 800.000 euros en Medina del Campo en lo que es una apuesta clara por el mundo local. El consejero de Presidencia Ángel Ibáñez ha visitado este lunes las obras que están ejecutando el consistorio de Medina del Campo... ...dirigido por el popular Guzmán Gómez Alonso en las calles Simón Ruiz y Ramón y Cajal... ...que suponen una inversión por parte de la Administración Autonómica de casi 400.000 euros... ...entre estas dos obras y un total de 800.000 euros aportados para diversas infraestructuras vinculadas a la localidad. Hoy damos la bienvenida y para nosotros es un día bonito e importante. Le damos la bienvenida, como decía, al consejero de Presidencia y amigo también, Ángel Ibáñez. Tenemos al presidente de la Diputación, que, Conrado, pues gracias a Dios te tenemos aquí más a menudo... ...así que juegas en casa también. El director general, Héctor Palencia, al cual le agradecemos las conversaciones y el trato continuo... ...que da a los ayuntamientos y también a nuestro delegado territorial, que también a Augusto, pues... ...por suerte le tenemos aquí en Medina y a pie de teléfono muy a menudo. Hoy nos visitan, entre otras cosas, para dialogar sobre las necesidades que tiene Medina del Campo... ...con respecto a esta consejería y otras muchas y sobre todo también para visitar las distintas obras... ...que gracias a la Junta de Castilla y León estamos ejecutando en Medina del Campo. Es más de un millón de euros el que se está invirtiendo en las calles de Medina del Campo... ...gracias a los fondos de cooperación local y otras subvenciones que estamos recibiendo... ...de la Junta de Castilla y León y especialmente de la Consejería de Presidencia... ...y por lo tanto, pues es de responsabilidad, querido consejero, el agradeceros ese esfuerzo... ...y ese trato que estáis ofreciendo a Medina del Campo. A continuación visitaremos la calle Simón Ruiz, una calle adyacente a la Plaza de la Hispanidad... ...la única calle que no tenía tráfico de coexistencia, se van a eliminar una serie de aparcamientos... ...dando especial prioridad e importancia a los peatones. Esta calle une también con la accesibilidad, la obra de accesibilidad a la Escuela de Danza... ...gracias a la cual vamos a hacer un edificio emblemático de Medina del Campo accesible para todos... ...con una construcción de una rampa y posteriormente acudiremos a la calle Ramón y Cajal... ...la cual está prácticamente finalizadas los trabajos de obra... ...pero visitaremos pues tanto la parte que está finalizada como una parte que está pendiente de finalizar... ...también una calle muy importante en Medina del Campo de mucho tráfico, de mucha afluencia... ...y sobre todo que con la obra que se está realizando pues se va a dotar de un espacio... ...para los niños y para la juventud en la Plaza de Don Federico pues muy agradable... ...y que antes estaba ocupado por coches. Además de estas obras que he comentado gracias a la Junta de Castileón hemos podido... ...realizar obras en la Estación Vieja, hemos podido colocar un alumbrado en la ribera del Zapardiel... ...hemos podido comprar contenedores para la basura selectiva y también adquirir pues distintos elementos... ...en parques y jardines, por lo tanto el trabajo y el esfuerzo que hace la Junta... ...de Castileón con respecto a Medina y con respecto a todos los municipios de Castileón... ...es de agradecer y hoy aquí en Medina del Campo lo queremos poner en valor... ...y seguir pidiendo al consejero y a toda la Junta de Castileón que continúen... ...con ese apoyo continuo a los, valga la redundancia, a los municipios... ...dado que después de la pandemia pues ahora necesitamos más que nunca esa cercanía... ...que nos ofrecen cada día pero que es necesaria para conseguir pues batir... ...o al menos luchar contra la despoblación, por lo tanto agradecemos una vez más... ...ese esfuerzo y ese trato a las administraciones, a la Junta de Castileón... ...hoy aquí representada por nuestro consejero, el director general y el delegado territorial... ...y también a la Diputación Provincial, querido Conrado, presidente, por el trato... ...y por esa cercanía que tenéis a los municipios y también a Medina del Campo... ...así que muchas gracias. Éxito rotundo de los 8 de la Turdo con 200 participantes inscritos. Más de 200 personas entre corredores, andarines y visitantes se dieron cita... ...el pasado sábado 13 de noviembre en Pozaldez. La carrera, los 8 de a Turdo, fue todo un éxito tanto de organización como de participación. Comenzó a las 11.30 de la mañana según el horario previsto... ...obteniendo el primer premio Alejandro Hernández Tapia en la categoría de corredor. En el apartado de andarines sería Tomás de la Mota el que llegaría el primero a la línea de meta. En el grupo femenino Irene Simón quedó ganadora de la carrera... ...y entre premios galardonados fueron una cena o comida para dos personas... ...en el mesón Tío Macario de Pozaldez, así como una placa conmemorativa. El municipio de Rueda inaugurará el Paseo de la Mujer este mismo jueves. El Ayuntamiento de Rueda inaugura el próximo jueves 18 de noviembre el Paseo de la Mujer. Un proyecto comunitario que arranca este año 2021 y tendrá continuidad en años sucesivos. En el fin de este proyecto es dar importancia a las mujeres pioneras en algún ámbito... ...que hayan roto o luchen por romper los estereotipos de género. El jueves concluirá la primera etapa de este proyecto con la inauguración de los tres paneles... ...de las tres mujeres elegidas por el jurado compuesto por diversas autoridades... ...como la alcaldesa de Rueda María Dolores Mayo... ...o la presidenta de la Asociación Igualdad en Sociedad María Luisa León. Nava del Rey convoca al concurso de fotografía Virgen de los Pegotes 2021. El Ayuntamiento de Nava convoca el concurso de fotografía Virgen de los Pegotes 2021... ...destinado a fotógrafos aficionados o profesionales mayores de edad y de cualquier nacionalidad. Con esta tradición como eje de las imágenes que entren a concurso, se concederán tres premios. El ganador tendrá una dotación económica de 250 euros. El segundo contará con un premio de 100 euros y el tercero de 50. La presentación de fotografías tendrá un plazo desde el 9 de diciembre de 2021 hasta el 30 de enero de 2022. Las bases del concurso se pueden consultar en la página web del consistorio o en www.virgendelospegotes.com. Conrado Iscar presentó la nueva estrategia turística de la provincia de Valladolid que apuesta por un turismo inteligente. El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Iscar, ha presentado la segunda estrategia turística de la provincia de Valladolid para el periodo 2021-2024, que tiene como objetivo principal transformar la provincia de Valladolid en un destino turístico inteligente. Conrado Iscar ha insistido en que la nueva estrategia pretende orientar la transformación de la provincia en un destino turístico inteligente, una transformación necesaria por hacer frente a los retos actuales que debe acometer el sector turístico para garantizar su sostenibilidad en un mercado cada vez más abierto. El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, asiste a la gala de premios del Diario León. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por esta amable invitación. Agradezco al Diario de León, especialmente a la presidenta Adriana y al director, a Joaquín. Muchísimas gracias, como siempre, por invitar al presidente de la Junta y, en este caso, a mí, para presidir esta entrega del premio al desarrollo social y los valores humanos. Quiero saludar al presidente de las Cortes, a la delegada de Gobierno, al presidente de la Diputación, a los consejeros de Fomento y Medio Ambiente y de Empleo e Industria, al presidente de la Diputación, al presidente del Consejo Comarcal del Bierzo y también a unas instituciones autonómicas, al presidente del Consejo de Cuentas y al Procurador de Común. Muchísimas gracias a todos por estar hoy aquí. Si me he olvidado de alguien, pido disculpas. Quiero aplaudir la labor, al igual que de todos los profesionales del Diario León, querido Joaquín, querida Adriana, desarrolláis una labor más necesaria que nunca y, por tanto, ese aplauso mío en nombre de toda la sociedad de la comunidad autónoma, a mí más sincera enhorabuena también, tanto al Museo Casa Rotines de Audí como a la Fundación Obra Social de Castilla y León Fundos, que sostiene, sustenta este museo tan importante. Felicitación que quiero personalizar tanto en José María como en José Luis, José Luis como José María. Muchísimas gracias por vuestra labor, por enriquecer, desde luego, la oferta cultural y artística de León, que ya de por sí es amplia, muy grande, de muchísima calidad, pero que con vuestro esfuerzo y con este museo de tanta importancia, que es uno de los más jóvenes de León y de nuestra comunidad autónoma, pero tiene ya una trayectoria impresionante. Tiene una dimensión este museo internacional, con méritos que os permiten, como ya habéis dicho, competir para el premio al mejor museo europeo del año y que quiero trasladaros todo mi apoyo y, desde luego, os deseamos todos la mayor suerte para este objetivo. Es importante elogiar el afán de fundos como institución privada al servicio de la Sociedad de León por conservar, por un lado, pero también por difundir el patrimonio artístico como garantía de nuestra cultura, también de nuestra identidad y, por supuesto, de nuestra memoria. Y hacer de todo esto un objetivo primordial para conseguir generar valor añadido, riqueza, economía, empleo, un proyecto de oportunidades para León y para toda su provincia. Un empeño que compartimos desde mi gobierno y que, por supuesto, apoyamos sin ningún tipo de dudas. Impulsar la colaboración público-privada es precisamente una de las prioridades del proyecto de ley de patrimonio cultural de Castilla y León que se presentará antes de que finalice este año y que va a permitir incrementar sustancialmente los recursos. Tenemos el objetivo de doblar los recursos en los próximos cinco años al presupuesto destinado en el patrimonio cultural y recuperar, por tanto, los niveles de inversión anteriores a la crisis económica del 2009. Arrancamos con los titulares de la prensa digital. Investigado un vecino de Fuensaldaña por un delito de maltrato animal. La CHD invierte cerca de 900.000 euros en lo que va de año en actuaciones de conservación y mejora de cauces en la provincia de Palencia. Dos personas atendidas por intoxicación tras el incendio de una vivienda en Valladolid. 435 quitanieves y 3.500 personas forman el dispositivo para la campaña de viabilidad invernal 2021-2022 en Castilla y León. Ahora que empieza el frío, desde Petromás queremos llevar el calor a tu casa con nuestro producto Más Calefacción. Nuestro gasóleo de calefacción aditivado optimiza el rendimiento de tu instalación y cuida al máximo del depósito, el circuito y la caldera. Más Calefacción es una solución eficiente y económica que cada vez cuenta con más usuarios. No esperes el último momento. Entra en mascalefaccion.petromás.com o llámanos a 983-81100. Plaza del Pan 7, Medina del Campo. Más Calefacción. Nos vamos con las previsiones meteorológicas para estas próximas horas aquí en Medina del Campo con cielos ligeramente cubiertos. Las máximas no llegarán a superar los 11 grados mientras que las mínimas permanecerán en 4 grados. En cuanto a las velocidades del viento soplan moderadas y rondan los 19 kilómetros por hora. Ya en la jornada de mañana con las mismas temperaturas viviremos unos cielos ligeramente más despejados respecto a los del día de hoy. Eso sí, en la jornada de mañana tendremos las velocidades del viento más altas respecto al día de hoy llegando a superar los 25 kilómetros por hora. El jueves viviremos un ligero aumento de temperaturas hasta las 12 de máxima y se espera que aquí en Medina del Campo tanto el viernes como el sábado así como el domingo los cielos permanezcan ligeramente cubiertos y las máximas ronden los 14 grados y las mínimas entre 0 y menos 1 grado. Se espera que la próxima semana el lunes 22 de noviembre arranque con lluvias en Medina del Campo y también con descensos de temperatura. Ojo porque las máximas el próximo lunes no llegarán a superar los 5 grados y ojo porque la Agencia Estatal de Meteorología informa que será el próximo lunes 22 de noviembre cuando den comienzo las precipitaciones y lluvias en Medina del Campo. Y ahora es momento del tiempo nacional. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Continúa el ambiente estable y seco en nuestro país aunque todavía persiste el temporal marítimo en el Mediterráneo, aunque va a menos. Vemos como en las próximas horas contaremos con precipitaciones débiles en el Cantabrico Oriental. Sobre todo estaremos muy atentos a las Islas Baleares donde contaremos con precipitaciones que pueden superar los 20 litros por metro cuadrado en tan solo una hora. Irán remitiendo, eso sí, durante el miércoles y como novedad contaremos ya con esos chubascos ocasionales a últimas horas en la costa del sureste. Nos fijamos en la Borasca Brás precisamente última jornada situada en el archipiélago balear. Se irá alejando durante la jornada de mañana a las islas de Córcega y Cerdeña en el resto tiempo anticiclónico y comenzamos o comenzábamos la jornada vemos con esa nubosidad baja con brumas tanto en el Cantabrico también en los valles del noreste con precipitaciones en las islas baleares y con nubosidad alta en la zona oeste peninsular. Durante esta tarde tiempo estable como hemos soleado en el centro y sur peninsular precipitaciones todavía en el Cantabrico Oriental en el Alto Ebro en el norte de la Ibérica también con esas precipitaciones intensas en las islas baleares con un oleaje que irá menos todavía con olas eso sí que pueden superar los 3 o 4 metros de altura y ambiente frío destacable en esta jornada en el centro y en el norte de la península sin superar los 9 grados centígrados en Segovia y 10 en Vitoria. Durante la madrugada del miércoles seguiremos con esa tendencia ambiente frío con heladas en las principales zonas montañosas del norte peninsular más intensas en el área pirenaica y vemos como en el mapa de símbolos nieblas también en la primera mitad del día en áreas montañosas del norte peninsular alguna gota en Galicia en la zona del Cantabrico también en la Ibérica y sobre todo esos chubascos tormentosos situados en el litoral sur de la Comunidad Valenciana en el archipiélago balear especialmente en la isla de Ibiza con la tramuntana soplando con fuerza en el Ampordán también en las islas e baleares el cierzo moderado también en el Valle del Ebro alguna gota en el área del estrecho también en el entorno de Alborán y en las islas canarias y durante la tarde vemos como irán a menos esas precipitaciones en la zona norte también en el archipiélago balear con el levante soplando en fuerza en el estrecho a últimas horas esos chubascos tormentosos en la costa sureste y en cuanto a las temperaturas sin grandes variaciones máxima de 9 grados centígrados en Ville y a 22 en Almería más información en nuestra página web ¡Gracias! ¡Gracias!